Conserva el corazón Ella no está tras la otra puerta Camino a no sé dónde En manos de cualquiera Dame una nota que te explico mis problemas Da la vuelta que no tengo armas Y está mi quimera Me quemaré, pensé Y no acerqué la mano Yo quería no digas lo contrario Estamos Me despisté cuando me hablaron de gramos Y ahora no sé Ahora se dice controlamos Estar vacío es un juego Y ya ni sé si gano Hay 50 hombres libres Sufriendo por un preso Lo varían todo por ver Al preso libre él daría su libertad Solamente por un beso Y así andamos Corriendo por un prado Buscando ignorancia Quejándonos de que la valla es demasiado larga Como si te sobrara algo de tu corta estancia Y en secreto lo que quieres es saltarla Chuparla Que te jodan Me voy ahí detrás Quizás me veas fumar No hables aunque mueras Nos escondemos justo antes de hacerlo mal Hay quien pa' hacerlo mal Primero se va afuera Clasificando personas de nuestra especie De nuestra raza, nuestra sangre y todo eso Cosas sin importancia Antes de que empiecen Y hacerse el tonto ahora lo llaman progreso Hablan de métrica, de técnica, respeto Yo hacía eso Con doce años más o menos Llevan su poesía perfecta como amuleto Yo intento decir algo al menos Pa' hacértelo ameno Eres libre de ser libre Trae la cámara, la enciendo ¿Quieres decir algo al mundo? Este es tu momento Si te equivocas repetimos Hay infinitos intentos Pon la tele Que sales tú y te lo estás perdiendo Altyazı M.K. Gracias.